Bueno amigos, bienvenidos, pues aquí ya está la review de la Aérea Ambush, emboscada aérea con 541 piezas, edición Pro Builder, décimo aniversario, con cuatro figuras y esta es la caja, como verán ya está abierta, este es el arte, igual en color negro, haciendo referencias en color dorado con la tecnología Forerunner, aquí está lo que contiene, tiene este, que es el Phantom, el Ghost, es el Ghost y el, ¿cómo se llama? Hornet, me parece que es, Hornet, no me acuerdo cuál es, pero bueno, están las figuras que contiene Spartan Mark IV, el marino con lanzallamas, el elite menor y el Brun menor, y estas son las armas que trae, en color dorado, el Beam Rifle o el Rifle Sniper, que son los Jackals, pistola de plasma, el lanzallamas y la shotgun, aquí nos dice, pues tiene movimiento en la cabina, y también aquí tiene movimiento en la cabina, y aquí pues lanza, pues tiene disparos. Y aquí vemos, pues los sets, que componen esta, esta serie, que son los marinos, con los drones, el Warhawk Ron, y el nuevo escorpión. Bueno, algo que me gustaría mencionar, que, bueno, aparte de que son dos libros para el manual, el instructivo, bueno, pues aquí también se ve, las figuras o los sets que componen esta serie, y es el Aya Lambut, el Warhawk, el Scorpio, y la serie 10, como podemos ver, que son los propietarios, el didacta, este, Tartarus, si es Tartarus, este, este es el Rocky, una de las versiones de Spartan, pero bueno, y aparte, aquí también viene, la comparación, del anterior, del anterior set, y del nuevo, el anterior tenía 376 piezas, y el nuevo tiene 541. Ahora aquí dice, pues las diferencias, la actualización de la ametralladora articulada, es esta, se puede mover, y trae decoraciones mejoradas, antes eran stickers, o también venía algo impreso, que eran stickers, este, ya bien impreso, y también el turboventiladores giratorios mejorados, antes nada más era una pieza grande, que asimulaba una turbina, y eso era todo, y ahora, ya trae movimiento. También aquí, la armadura personalizada, mejorada, de los Spartan, tampoco como para el marino, y el Grund y el Elite, y aquí, y aquí el nuevo lanzador, que también es, una, una novedad, que ahora ya pueden lanzar, todavía aquí, pero, bueno. Pues aquí, como podemos apreciar, ya está, ya está terminado, nuestro set, aquí tenemos nuestro, Hornet, bueno, nuestra nave, la UNSC, y el Phantom, y nuestras, nuestras, figuras por el lado del Covenant, y por el lado del, la UNSC. Bueno, ya podemos ver que están los ingenieros que nos ayudaron a, armar, nuestro set, más adelante les digo, porque tengo, el resto, de los otros sets, pero bueno, aquí podemos ver, este es el Spartan, Mark IV, ven ustedes, se parece mucho, a nuestro jefe maestro, se parece mucho a nuestro jefe maestro, salvo que si tiene diferencias en la armadura, para empezar, los hombros, las sombreras, son diferentes, las del jefe maestro son más largas, y las del Spartan Mark IV son cortas, además, en la parte de atrás, esto trae la espalda completa, la columna, en la armadura, y el jefe maestro, no lo trae, también, la armadura, en el pecho, el Spartan Mark IV, tiene, la armadura del pecho, muy, este, cuadrada, muy plana, y la del jefe maestro, viene redondeada, pues si se alcanza a ver ahora también, el visor es, totalmente diferente, es el mismo color, pero, el diseño, es diferente, además, la cara del jefe maestro, se ve más chica, a comparación del, del Mark IV, es el mismo tamaño, pero, por la forma que está hecho, pueden ver que la barba del jefe maestro, el área de donde está la, la boca, es más pequeña, a comparación, el área donde está, la máscara, la, la boca, del, del Spartan, Mark, Mark IV, pensaba que era, era el jefe maestro, pero no, así que no, tiene su, tiene su, jefe maestro, pero bueno, y el arma que trae es, una shotgun, una, espopeta, en silla, en color gris, y, pues, los colores son, de la Spartan, vean de que estamos usando su mente, en los demás, los de una pet, un verde metálico, muy, muy guapo, a ver, aquí teniendo, está nuestro, marino, lanzallamas, por mucho tiempo, pensaba, que eran, esparta, pero no, son marinos, lanzallamas, como ya los de bule, totalmente diferente, a los que antes eran, porque estaban, eran pedazos de plástico, como si, por segundo diseño, y ahora, es una manera, muy sencilla, y, pues, lanzallamas, ya los hemos visto antes, es una recoloración, madura gris, pero, al interior, es, en color verde, no hay mucho que decir, es, simplemente, una, recoloración, ahora, aquí tenemos a, nuestro, gelis, menor, vean ustedes, esos colores, tan padrísimos, cuando estaba armando, me estaba viendo, la, 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 el cuerpo que tiene, me recuerda mucho a los originales, vean ustedes, este, este casco, muy, muy padre, trae, el, el rifle, de los, el, 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 el rifle sniper, ahora, si, ya lo puse, bien, porque, en otro video, lo puse al revés, y, uno de ustedes, me comentó, que estaba, que estaba mal puesto, en una de las, de las, de las series, de los héroes, lo he hecho puesto al revés, pero, vean ustedes, la armadura, como, lo rediseñaron, y nos dieron, este lead, está magnífico, ojalá, y hayan, y puedan hacer más de esto, de esta versión, que no sea solo para una, para un ser tan grande, me gustaría, poder tener más de esto, ahora, dejé para el último, este, gron, yo sé que es un gron menor, ya hemos tenido muchos de estos, pero, que hay una diferencia, a la hora de armarlo, ya no es como los anteriores, antes, nada más era, esta armadura, partida a la mitad, la unidad, y se nos acabó, y la cabeza, pues ya trae, moldeada en una sola pieza, en lo que es la, la máscara de aquí, que no se usa, bueno, pues aquí, la armadura viene, en, no solo se parta a la mitad, también, esta pieza, es entera, esta pieza gris, es entera, y, vamos a ver, vamos a armarlo, desarmarlo, y enseñarlo, y ya no es, ya no es como la pieza, tres, tres, y ya no, ahora son tres, antes, antes se le hagan dos piezas, solo dos piezas, venían en dos coloraciones, bueno, ahora son, ahora son tres, se siente que, estás armando completamente la figura, desde cero, pero eso no es todo, ahora se le quita la máscara, antes, era la máscara completa, ya, ya viene, ya viene integrada en el molde, de la cara, y hasta ahora, pues, vean ustedes, la cara de nuestro, el ground, aquí tiene los pequeños perificios, donde se va a atorar la máscara, vean ustedes, lo ponemos, y pues, lo coloca aquí, lo ponemos al revés, y ya se la acomodé, otra vez, y como les digo, ahora se siente que se arma, desde cero, bueno, aquí está, nuestro ground, otra vez, ya armado, ahora, en si, nuestro, phantom, no, es una banshee, es una banshee, ya me acordé, ya tiene tiempo, no juega, es un rediseño, vean ustedes, trae los, lanzadores, esto es nuevo, esto es parte circulares, es nuevo, antes nada más eran piezas ahí, cuadradas, este es todo impreso, esto es por dentro de la cabina, es una pieza transparente, en color azul, con impresos en color, blanco, muy fácil de ensamblar, pero yo voy a hacer, como vienen estas, esta pieza, y esta viene repetida, pues se lo voy a poner como era el original, porque el original eran, eran dos piezas, idénticas, de al lado, de las, los proyectiles, text cast, viene con su base, para sostener, donde está es el color original, morado, violeta, y no se ve tan fácilmente, pero este es, desplateado, con, con la violeta más clara, y aquí se nota, un poco de, un contraste, muy bonita, muy bien dicha esta pieza, ahora vean, recontramos, este es uno de los últimos, panches que tuvimos, donde ustedes como está, redicionado de la, la cabina, trae, muchas más, piezas, planza proyectiles, esto es más diferente del disparo, no trae aquí los proyectiles, ahora, este es lo que más, se le parece, por la forma de la, de la, de las alas, y por la, la pieza, los nuevos, los nuevos moldes, es el, banshee de los, desterrados, la cabina es completamente diferente, los colores, también, este ya trae, lanzaproyectiles, trae proyectiles extra, este si trae, para donde poner nuestros proyectiles, pero el otro no, y aparte trae este, aditamento que semeja, el, el fuego que sale de la, turbina, pero este banshee, está la verdad, muy bien hechicito, me gusta esta, esta parte de los cañones, está bien, las turbinas, también, un empado de color, ojalá y tengamos también, más de estos por separado, para no tener que entrar, en todo un set, que en un principio, salió en, 69, 99 en amazon, pero hubo un descuento, y se costó, de la empresa 49, entonces la verdad, son 20 dólares, que te hago, pero, aquí está, esta nave de la, bueno, es decir que la verdad, no puedo recordar, como se llama, pero este, viendo, imágenes del, del set anterior, si muchas cosas cambiaron, más piezas, sobre todo pequeñas, pero no sé, la turbina, ahora ya, tienes movimiento, antes era una sola pieza, que simulaba una turbina, pero ahora, ahora se mueve, también, las armas, las armas de juego, pues, ahora se mueven, tienen, víciles, de lado a lado, y luego, de los lados, que están articuladas, las rectas, que son rayadoras, también, aquí están articuladas, entonces, la cabina, muy bien, y que si tal, yo pensé que era recta, pero no, se alcanza a ver, tiene una forma, los celulares, aquí se alcanza a ver la cabina, también es, una consola, con un, una pieza transparente, en color azul, con impresos en blanco, no trae asiento, nada más, es una pieza así, para que vienes tu, tu figura, pero, no trae, no trae, no trae asiento, lo único que no me gustó, es que, no trae nada para sostenerlo, estas piezas transparentes, como las tengo por ahí extras, pues yo se las puse, para que no estuviera, ras de suelo, pero si tú se las quitas, esto es lo que va a estar tocando, el suelo, donde lo pongas, entonces, si tienes tus extras, pues, vas a tener que armarle tú, un, un stand, porque pues, no trae, pero pues, vean ustedes todo el diseño, muy padre, el color, muy padre, el color, ahora sí que es una referencia, a los primeros sets, y combina muy bien, pues, con el Warhawk, y este, este es el, este es el Hornet, combina muy bien, los colores, combinan, muy, muy, muy bien, ahora, como lo han visto, pues, tengo aquí también, tengo aquí también la Waz, porque, quise hacer una rápida comparación, porque, viendo este, me recordó mucho a la Waz, lógico, este es un antes, y un después de toda la tecnología, las nuevas maneras, es como tienen de, de ensamblar, por hacer los sets, los diseños, por parte de, el Mega Constru, este, la verdad, está mucho más pesado, que este, me parece el mismo tamaño, pero, yo diría que son de escalas diferentes, este tendría que ser una, una nave mucho más grande, que esta, pero bueno, esta está, pesadísima, la comparación de esta, pero, están muy, muy iguales, muy padres, la verdad, este tiene, tiene algo, especial, este tiene, pues, más partes lijas, muchos impresos, muchos partes más libres, muchos, muchos detalles, pero me recuerda mucho, a este, digamos que, la Waz es la, evolución de este, para los chiles, díganme si me equivoco, pero creo que esta es la, primera versión de la, de la vispa, creo yo, ahora también, como les decía, por lo mismo los colores, esperaba que salga el escorpio, y ya puedes tener, digamos, este, la colección por colores, ahora, voy a traer este, que es el de Falcon, porque también me recordó mucho, los diseños, que en un principio tenía, un mega construct, todas las, las naves que, que teníamos, este es de Halo Reach, y este es de Halo Wars, si, si es cierto, creo que es la, la primera versión de la, de la vispa, pero vean ustedes, las similitudes, lógico, el color es, muy indiferente, este es muy brilloso, parece una versión de, de colección, más simplemente acaba de salir, del tallar de, de pintura, pero vean ustedes, los diseños, las alas, esto tiene hélices, esta es la forma de, lo que es la, la cola de, de la nave, muy similares, y muy padres, este es un poquito más grande, pero, o sea, quedan muy bien, quedan muy bien, en la colección, pero bueno, pues este es el, set del, la emboscada aérea, ustedes que opinan, es un set que vale la pena tener, ahora solo falta que, Mega Country, lo pueda distribuir, rápido, a todos los países, o al área, a la región de, donde ustedes, sean, porque si la verdad, vale la pena, vale mucho la pena, y si también, les llega, con la misma, oferta que, había aquí, pues mucho mejor, porque pueden ahorrar, casi un 30%, con el desconto que es, pero bueno, muchas gracias, y hasta la próxima.